Yo estoy aquí por el Partido Socialista, soy alcalde por el Partido Socialista, para Linares. ¿Para la ciudad de Linares? Para el municipio de Linares. Ese para me hace que tenga que cumplir con una obligación muy concreta y muy precisa. Y es poner por delante los intereses de Linares antes que los de una sigla. Así de sencillo. Si estiman que eso es motivo de abrirme expediente para expulsarme del PSOE o del Partido Socialista. Ciertas cosas que no pueden quitarle a nadie. Porque ha costado muchos años precisamente la voz, la democracia y las libertades. Por lo tanto, pero que si una organización, una dirección de una organización política ahora estima que el alcalde tiene que poner por delante las siglas, los intereses de una sigla, que los intereses de su ciudad, yo no lo voy a hacer. Así es que si quieren seguir adelante y hacerme un expediente, que hagan el expediente que quieran, que ya están tardando. Yo no voy a decir medias verdades. Yo me hago responsable de lo que digo, de las afirmaciones y de las cosas. Yo no prometo lo que no tengo claro. Y ya he sido engañado en muchas ocasiones por todo el mundo. Desde distintos ámbitos. Yo voy a reivindicar a Sevilla lo que tenga que reivindicar y a Madrid lo que tengo que reivindicar, que es lo que vengo haciendo. Entonces, si estiman que eso es motivo de expediente para expulsarme de una organización política, pues que ya están tardando. Por que lo hagan, por que yo voy a seguir poniendo a Linares por delante de cualquier otro interés. Y ya me gustaría que los demás hiciesen lo mismo en esta corporación y los que hemos sido elegidos, hiciésemos lo mismo. Ni más ni menos. No quiero entrar en rifirrafes ni en conflictos con nadie. Mi obligación es poner a Linares por delante de cualquier otro interés. Y lo voy a seguir haciendo. Me echen de donde me echen. Que me da igual. Me da exactamente igual. Ya lo digo. Linares antes que nada. Ningún interés personal, porque si no ya no estaría aquí. Me hubiera ido a mejores destinos. Menos problemáticos, menos conflictivos, más tranquilos y mejor remunerados. Y aquí estoy. Por lo tanto, voy a seguir RQR reivindicando lo que a Linares le interesa. Y lo que se ha prometido por distintas administraciones. Y me da igual del color político que sean. Y si la organización a la que yo represento entiende que no lo estoy haciendo como ellos quieren, pues que me expulse. Que no hay ningún problema. Y es que yo no tengo ningún problema con eso ni nada que decirles. Lo estoy diciendo. Lo que pienso, lo que vengo haciendo y lo que voy a seguir haciendo hasta el último día que yo presida esta corporación.